Muy agradecidos a la facultad, hemos venido de Viedma para mostrar todos nuestros servicios de tren patagónico, tenemos el tren que va de Viedma a San Carlos de Bariloche, una excursión nueva que es la trochita ahora de Jacobacci hasta Ojo de Agua y el servicio turístico que estamos haciendo entre San Carlos de Bariloche y Perito Moreno con cena, que es una excursión de mediodía. Así que básicamente venimos a mostrar nuestros productos, a captar las agencias de viajes y turismo, a mostrarles cómo son nuestros servicios y cómo se pueden vender y me gustaría generar lazos comerciales con todos ellos para poder empezar a operar aquí desde Neuquén sin que tengamos que intervenir nosotros con el tema de reservas, sino que directamente pudieran vender en sus agencias de confianza los pasajes en cualquiera de todos nuestros servicios. Bueno, con el lema épico que conlleva la provincia de Río Negro en relación al turismo, es más que optimista que se sume el tren patagónico a diferentes prestadores aquí en la provincia de Neuquén, en Río Negro, provincias hermanas, para desarrollar todo el turismo. Sí, sí, el tren es un vehículo que nos permite conectar a todas las personas que generalmente vienen de otras provincias, por ejemplo, de acá de Neuquén, que van para Jacobacci para ver nuestra querida Trochita, que este año cumplió 100 años. De hecho, la mayoría de nuestros clientes son de aquí, de la zona del Valle, por eso es que venimos a apuntalar a las agencias de esta zona. Lo mismo pasa con el tren de larga distancia, que sale de Viedma. La mayoría de los clientes vienen de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, de la costa atlántica, y también extranjeros, un 20% de extranjeros que optan por el tren. Hoy, a través de nuestra página web, pueden comprarlo en cualquier parte del mundo, sin intervención de operadores, sino que simplemente con una tarjeta de débito o crédito, y pueden adquirir sus tickets en cualquiera de todos los servicios que tenemos. ¿El tren todavía brinda la oportunidad de aquellos turistas, personas que quieran viajar, de cargar su vehículo también para llevarlo con destino a Bariloche? Sí, sí, por supuesto. Se puede llevar el vehículo a bordo, puede llevar un auto, una camioneta, hasta un minibus. Así que tenemos dos tipos de bandejas automovileras, las que son para autos pequeños y las otras que son para camionetas, minibus. ¿Cómo van con el tema de venta de pasajes para lo que es esta temporada estival? Excelente, la venta fue excelente. El tren marcó un antes y un después en este momento, este año. La verdad que pusimos a la venta hace 20 días atrás el tren y en dos días se llenó. Tuvimos que poner coches de refuerzo, coches Pullman para todo lo que sea enero y febrero, nuestra plena temporada alta y marzo. Y ya te diría que, por ejemplo, para enero y febrero quedan nada de camarotes, muy poquito. Lo mismo pasa con los vehículos. Es lo que primero se compra porque son los servicios VIP nuestros. Así que, la verdad que muy contentos. Pero siguen quedando lugares en Pullman, así que a la gente que no quiera pararse de viaje, por favor, que se comunique cuando antes. ¡Gracias!